Tendrá que pasar sobre mi persona Y me la paso cantando que mi botella me vino Y de cerveza también Y los delices Tocados Si quieren saber quién soy Pregúntense la comida Yo soy de mucha caledra Encienlos a vos Precios Si quieren saber quién soy Vengan los ojos Y jugaremos un confío ¿Dónde está baraja nueva? ¿Dónde está baraja nueva? Lo quisiera del lugar A ver si conmigo pierde Hasta el modito De andar Ya con esta me despido Ahora ya debo cantar Y de nuevo aquí se acaba Cantando Pensando Pensando en mucho Mucho En la vida 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 Vamos para continuar Vamos para continuar En esta noche Para ponernos a bailar A pistear A gozar Junto con nuestra señorita quinceñera Muchas felicidades Continuamos nosotros Un gusto más En la música A ver pues para la raza de tequi Saben por allá de que ladito Por supuesto Ahorita le enviamos la boda del Huitlacoche También que está pendiente Para mi compadre Para que le zapatee Vámonos avanzando Porque la raza ya la veo Media deprimida Media apagada A ver si con esto Se prende el ambiente En esta noche Yo sé que les gusta bailar Los merequetén De los guapangos Y se viene Esto bonito Primoice ¡Vengan a toda la raza bailando! 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 Y una gorrita de más Las chicas emocionadas de poder ellas comprar Son trabajos del área, también son piensas de toy nice ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 Para José Guillañez Para Carlos Primera hasta Los Alastacos ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Gracias a todos! ¡Sí, sí, sí! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!